¿Pero qué está pasando? Nada, que el pobre está aterrado con la operación. ¡No por Dios! ¡Me da miedo a las operaciones! Vamos, tranquilícese. Una operación es la cosa más normal del mundo. No tiene por qué pasar nada malo, ¿eh? Venga, usted puede, doctor. Me da mucho miedo. ¡Que no puedo hacerlo! Ánimo, doctor. Si es solo una operación de apendicitis de nada. Claro, para ustedes es muy fácil decirlo. ¿Cómo no tiene que coger el bisturí y abrir al paciente? ¡Mire más, se me va la mano y... ¡Tad! A mí no me opere a ese tío, ¿eh? Hombre, usted tampoco sea así. ¿No ve que el doctor está pasando un mal rato? Ande, anímele un poco. Dígale que usted no sangra mucho, que no va a gritar de dolor. Doctor, aquí todos le apoyamos. ¿Y si le mato qué? ¿Cómo? Bueno, tranquilícese. En ese caso va a ser más doloroso para él que para usted. Además, ni que fueron a despedirle por una negligencia médica. ¡Que esto es la seguridad social, hombre! Bueno, visto así, se puede probar. La operación ha sido un éxito. Tenéis razón. Al final lo he conseguido. Si es que es lo que digo siempre. A la tercera va la vencida.